Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tanto fui un otro coñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. ¿Estás cansada de pasar triste y sola a tu San Valentín? ¿Nadie te quiere ni soporta? Pues no sufras más, la solución a tu triste vida ha llegado. Con Robotic Love, el único robot con sentimientos incorporados. No lo dudes más y llámanos al 460-3844. Sí señorita, no se preocupe, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su dirección? ¿Lo deseas con flores, chocolates, beso incluido? ¿Abrazo? Ya señorita, no se preocupe, gracias por llamar a Robotic Love, tu pedido va a llegar en un día. Cristina, hemos hecho un montón de ventas con Robotic. Realmente estamos viendo de viento en copa. Mira, estas son nuestras ventas. Definitivamente es un excelente trabajo, estoy segura que las mujeres que recibamos su Robotic, su Palentín, FIFA, van a quedar súper contémoras. Hemos matido la soledad de las mujeres. Definitivamente la cosa ha marchado súper bien. Pero no te olvides que tenemos que dar un adelanto a nuestros empleados que nos parecen a nuestra mano de obra para que nos hagan la entrega de los 50 robots que nosotros pensamos vamos a necesitar para 14. 50. Además, también no te olvides de pagar el alquiler de la oficina. O sea, hay que pagarle también al community manager y el alquiler de la fanpage porque ya estamos un poco atrasadas por los psicólogos. Sí, esta se pide, sí, 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 de envío. Tenemos que tener como que nuestro presupuesto armado para ver cuánto, bueno, cuánto va a ser nuestra utilidad, cuánto van a ser nuestros propósitos administrativos. Y así puedo ayudar un poco a controlar el negocio. Listo, Ricita, yo te envío hoy día en la tarde todo nuestro presupuesto. Y entonces ahí me das la llamada si algo es o tienes alguna cosa. Buenas tardes, señorita Camila. Sí. Mira, te hemos traído a tu nuevo Robotic Club. Es el número 346. Mira, te voy a dar todo en el manual para que puedas organizarlo. Qué programación que necesitas está acá, de tu programación de besos, abrazos, todo lo que tú quieras. Es el cargador. Sí, este es el cargador, le quedan solamente ocho horas, puedes ir cargándolo antes que salgan a bailar, yo qué sé. Entonces Robotic, saluda a tu nueva compañía. Hola Camila, soy Lucita del día de hoy. Gracias. Aló Cristina, sí, acabo de dejar el último Robotic. Sí, sí, no, más bien vayan fijándose cuánto tenemos de material directo, porque yo hasta donde busqué, teníamos 15 cajas, que cada uno contiene 100 tuercas. Y tenemos metal 100 kilogramos nada más. Entonces falta que llegue mucho lote. Por favor, fíjense eso. Por ahora, este, el robot está usando 80 kilogramos de metal. Entonces, este, nada, que yo ahora voy a depositar el control de calidad y la seguridad de fábrica. Bueno, aquí la día lo deposité, solo fue el control de calidad, ¿sí? Ya. Sí, sí, no te preocupes, ahorita voy a pagar eso. Sí. Chao, chau. Bye.